Sáquenle eso ahí, sáquenle eso ahí. Puede revisar con mucho gusto. Revise eso. Y siempre se los digo, los delincuentes aquí son otros, no somos nosotros. Los que abusan de los derechos del pueblo son ustedes, no somos nosotros. Nosotros cumplimos un deber y un derecho como ciudadanos, que es protestar por lo que no estemos de acuerdo, porque sus salarios salen a costilla de nosotros también. Cuántas veces me detengan, siempre se los voy a decir con todo respeto. Bueno, sí, claro, los que se pueden retirar son ustedes. Yo no, yo aquí vivo. ¿En la calle? En la calle, en la calle. Sí, en la calle. Soy trabajo de la calle. El trabajo de ustedes es asediarme todos los días. Ese es su trabajo. Eso es lo que han hecho últimamente. Ese es el trabajo que ustedes han ejercido. Asediarlo, estar jodiendo. Ese es el trabajo que ustedes han hecho. Ese es el trabajo que ustedes han hecho. Pensé que el trabajo de ustedes era para reguardar la ciudadanía, para reguardarnos a nosotros, de los delincuentes. Pero se convirtieron en lo mismo. En eso se han convertido. Qué triste, qué triste la historia de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque fueron muchas las vidas que se entregaron en sacrificio para cambiar una dictadura. Y para que a estas alturas esté otra dictadura en este país, ejerciendo esos atropellos contra nosotros. Es triste, ¿verdad? Sí, es triste. Pero ¿saben qué? También existimos mucha gente dispuesta a volver a entregar nuestras propias vidas. Con tal de que ustedes salgan del poder. Porque de que se van, se van, jodido.